¿Qué es la unidad de los niños? La literatura, las expresiones artísticas, también nuestra cultura, nuestras tradiciones, las llevamos a que el proyecto Fiesta pues también involucre todo lo cultural de nuestra región. La verdad es que cuando surgió todo este boom de la primera infancia, de todo este movimiento que se ha hecho dentro de la estrategia de cero a siempre, pues sí, ha habido una movilización espectacular en el sentido de que hemos estado desarrollando mesas de trabajo desde ese entonces, mesas de trabajo que articulan todas las instituciones que tienen que ver con primera infancia. Fiesta de la lectura ha impactado de una manera muy positiva, en especial a los niños y las niñas, en la medida en que les abre una posibilidad de conocimientos y los lleva a explorar una serie de espacios que quizás ellos no conocían. Es despertarles a través de todo este ejercicio de lectura, lectura visual, lectura que hacemos con ellos en voz alta, todo, explorar una serie de procesos, una serie de conocimientos. Y ellos pueden construir sus propios cuentos, aún niños de 3 y 4 años empiezan a crear su imaginación e inmediatamente empieza a volar. Fiesta de la lectura es una estrategia que de verdad a la comunidad chocuana en general le ha gustado muchísimo. Porque por ser una zona dispersa, de difícil acceso y por todo lo que nosotros ya conocemos, llegaron lo que fueron las salas de lecturas. Tenemos implementadas ocho salas de lectura en las cuales la comunidad asiste, participa. Se está haciendo pues como todo el miramiento desde la regional Caldas como tal, para encontrar la posibilidad porque nosotros no nos podemos perder y no nos podemos despegar de un proceso que tiene toda la magia y todo el poder de transformar imaginarios y de construir visiones de mundo un poco más positivas y basadas estrictamente en procesos estéticos y en procesos sociales.